El Papa Francisco ha rendido homenaje a todos los inmigrantes rumanos que en estos años han abandonado su país, sobre todo para ir a otros países europeos. Ese ha sido el mensaje que ha trasladado el Santo Padre, en el que ha sido su primer discurso en su viaje apostólico a Rumania, que ha comenzado hoy y se prolongará hasta el domingo 2 de junio. Este recuerdo a la inmigración ha trasladado ante las autoridades del país tras su encuentro con el presidente Carlos Werner y la primera ministra Biórica Dancila. Francis también se reunirá con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rumana. Recitarán la oración del Padre Nuestro en la Catedral Ortodoxa, una construcción imponente que fue financiada en parte por una donación de 200 mil dólares de Juan Pablo II cuando visitó el lugar en 1999. La visita de Juan Pablo a Rumania, solo 10 años después de la caída del Muro de Berlín, fue la primera de un papa a un país de mayoría ortodoxa desde que el gran sisma dividió el cristianismo en 1054. Este es un informe de Kelly Ábrego para la RNA.